Seis escultores, en este caso nueve con un grupo de tres, haciendo otras tantas esculturas que van a ser las que presidan, las que sirvan de pórtico de entrada al municipio de Betancuria como municipio que custodia para toda la gente de Fuerteventura a Nuestra Señora de la Peña desde cada uno de los cinco restantes municipios, en el caso de La Oliva, en el acceso a Puerto del Rosario por el que es obligado a pasar y luego una escultura que iría justamente donde decida el Ayuntamiento en el entorno de la llegada del camino que sería la Virgen de la Peña. De esta forma y con otras acciones que vendrán posteriormente, queremos poner en valor y para los 365 días del año esta tradición que tiene que ver con lo religioso pero también con la cultura y con la identidad que es la tradición en torno a la patrona de la isla, Nuestra Señora de la Peña y a la romería, al andar de los peregrinos para cada tercer viernes, sábado de septiembre llegarse hasta la ermita, hasta el santuario.